¿Qué tal? Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos en su noticiero de la comunidad en la segunda emisión. Vamos a empezar con los titulares de inmediato. Le contamos que los moradores del condado se levantan en contra del proyecto Quito Cables, debido a que una de las rutas pasará sobre el techo de sus casas. Hoy en nuestro tema del día, las autoridades responden a la comunidad del condado y también conversaremos con un experto sobre la factibilidad de un proyecto de este tipo para la movilidad en la capital. Estaremos en vivo desde el Estadio Olímpico Atahualpa con el partido de hoy. Justamente, Joana Canizares está en el lugar para contarnos cómo se va a realizar el operativo de movilidad en el sector. ¿Cómo estás, Joana? ¿Qué tal? Muy buenos días. 630 uniformados serán parte del operativo de seguridad y tránsito que se llevará a cabo aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa para el partido entre Independiente del Valle y Pumas de México. Ya les contamos todos los detalles. Estaremos muy atentos, Joana, para conocer todos los detalles de ese partido y el operativo de seguridad. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. 12 detenidos, varios autos y motocicletas fueron decomisados solo en Quito como saldo del operativo Soberanía 4 realizado esta madrugada de manera simultánea en cinco provincias del país. Se dicta prisión preventiva para el exgerente de Petroecuador, por supuesto, tráfico de influencias. El exfuncionario fue trasladado hasta la cárcel número 4. En una emotiva ceremonia al cumplirse un mes del terremoto, Quito hizo el compromiso de seguir trabajando para que la ayuda llegue a los afectados. Bueno, y vamos con el desarrollo de la información de inmediato. Le contamos que 12 detenidos solo en Quito es el saldo de un operativo denominado Soberanía 4 realizado en cinco provincias del país donde se decomisó vehículos y motocicletas de dudosa procedencia. Estas organizaciones delictivas se dedicaban al robo a personas y también al microtráfico. Un nuevo golpe a la delincuencia en el operativo denominado Soberanía 4 realizado esta madrugada de manera simultánea en Manaví. Los Ríos, Imbabura, Cotopaxi, Pichincha se desarticuló varias bandas delictivas. En Quito se realizaron 12 allanamientos, 11 en el sur y uno en el sector de La Pulida en el norte donde se encontró motocicletas, vehículos y un arma de fuego. Hemos encontrado alguna evidencia tendiente a un presunto delito de asociación ilícita. El propietario de los vehículos que colaboró con esta operación afirmó que él alquilaba los automotores para realizar recorridos. Hemos colaborado en todo lo posible, están aquí los vehículos a disposición de la Fiscalía para que haga el caso pertinente. Los vehículos están a disposición de ellos, vuelvo y repito, y no sabemos muchas veces nosotros por intentar ayudar a choferes o a personas que se les da los vehículos y en realidad no se sabe qué clase de personas son. Estas organizaciones se dedicaban al robo a personas y locales comerciales, robo de motocicletas y vehículos y microtráfico. Y se vinculan de una u otra manera unas con otras, sea en la compra y venta de los objetos robados o en otras transacciones. En esta operación participaron más de 200 gendarmes de las unidades especiales de la Policía Nacional. Hasta el momento, sólo en la capital hay 12 detenidos que fueron llevados a la unidad de flagrancia para la formulación de cargos. Con cámaras de David de la Torre, Fernanda Ceballos, 24 horas. Siete de la mañana con 37 minutos en Esmeraldas, entre las parroquias de Rocafuerte y La Tola, la Armada logró interceptar una lucha, una lancha cargada de bidones de combustible. Se cree que su destino era Colombia. Los tres tripulantes de la embarcación se fugaron lanzándose al agua y llegando a tierra. El helicóptero aeronaval en un sobrevuelo de rutina logró localizar una embarcación que estaba cargada de tanques de combustible. De inmediato dio aviso a las lanchas guardacostas que se encontraban en la zona. Y detener a una embarcación que llevaba aproximadamente 45 tanques de 60 galones, más de 20 tanques o bidones de 18 galones, que podrían dar un aproximado de 3.000 galones de combustible. Luego de una persecución por aire y mar de casi media hora, los contrabandistas decidieron dejar la lancha a la deriva y se arrojaron al mar para así lograr llegar a tierra y huir del sitio. El modo operandi de este tipo de actividades ilícitas es que al ser detectados por nuestras unidades navales prefieren pararse en la costa, nadar y huir. Estos patrullajes son constantes y han permitido a las fuerzas navales decomisar droga y combustibles. En el presente año el subcomando de Guardacosta Norte ha podido capturar más de 4 toneladas de droga, más de 8.000 galones de combustible. Así mismo se han detenido embarcaciones que pretendían ser utilizadas para el narcotráfico, para ser utilizadas tanto como para transporte y logística. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Siete de la mañana con 38 minutos. Ayer se cumplieron tres años de la desaparición en la capital de David Romo. Sus familiares, compañeros y autoridades de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central realizaron el foro Verdad y Justicia en el que se dio a conocer cómo avanza el caso de este joven y de otras personas que desaparecieron sin dejar rastro. Representantes de la Fiscalía de la Comisión de la Verdad y de la Asociación de Desaparecidos fueron parte de este foro en el que se buscó propuestas para evitar que las personas desaparezcan y también de que la justicia sea más ágil. Prisión preventiva para el exgerente de Petroecuador. Por supuesto, tráfico de influencias. Así lo dispuso la jueza Fátima Ayundo. Alex B. fue llevado a la cárcel número 4. 12 de la noche. Luego de tres horas de audiencia, la jueza Fátima Ayundo encontró elementos para juzgar al exgerente de Petroecuador. Ha establecido que hay indicios del cometimiento del delito de tráfico de influencias y que el señor Bravo sería el autor de dichos delitos. Por lo tanto, la jueza ha ordenado la prisión preventiva. En los 90 días de instrucción fiscal, en el que guardará prisión el exgerente de Petroecuador, no se descarta una acusación por peculado. Hay una denuncia que hay unos pagos al exterior de unos contratistas petroleros a las cuentas del señor Bravo a través de compañía, lo cual configuraría delito de cohecho. Eso habría que verificar. Y fue el fiscal quien formuló cargos contra el exgerente, pidiendo en la audiencia la prisión preventiva, así como el bloqueo de cuentas y la prohibición de enajenación de bienes. Entre los argumentos, el fiscal le dijo a la jueza que los familiares de Bravo tendrían vinculación con empresas. Hablamos de unas tres empresas donde habría vinculación de familiares muy cercanos, como por ejemplo, hermanos de madre, el cónyuge de la madre del señor, es decir, el padrastro, otros primos que tienen, son accionistas, son empleados, son representantes legales de algunas empresas. ¿Y los contratos serían por decenas? Preliminalmente con una empresa tenemos 85 contratos, con otras 57, por ejemplo, las cuales han sido beneficiadas por un sinnúmero, un sinnúmero de contratos con la empresa pública Petroecuador y sus filiales, obviamente. ¿Y para el delito que se le imputa hay una pena? La pena mayor es 5 años de prisión. Alex B. permanecerá detenido en la cárcel 4 de Quito. Nelson Carrera, 24 horas. Y todo está listo en el Estadio Olímpico Atahualpa para el partido de Copa Libertadores, independiente del Valle versus Pumas de México. Y lo recaudado, pues ustedes ya saben, será para los damnificados del terremoto de Manavilla Esmeraldas. Toda la capacidad del Estadio Olímpico Atahualpa está lista para el partido de Copa entre independiente del Valle versus Pumas de México. Esta vez se le ha liberado de restricciones en su capacidad, pues las continuas réplicas del terremoto han disminuido considerablemente. Por lo tanto, se ha asignado al club independiente el 100% del aforo registrado en el municipio de Quito, que es 34.646 personas. Y hasta la tarde de este lunes 16 de mayo se habían vendido 30.000 entradas y hay la seguridad de que se venderán todas. Y todos los recaudados serán nuevamente para los damnificados. Estaremos con 14 puntos de recolección en los accesos del Estadio Atahualpa, con dos carpas también de recolección en la entrada principal. Estamos priorizando la donación de juguetes y comida de bebés, porque el próximo primero de junio se celebra el Día del Niño y queremos que reciban un pequeño presente por el Día del Niño. Las puertas del Estadio Olímpico se abrirán a las 4 y 30 de la tarde. Cada boleto tiene la numeración. Eso nos facilita a nosotros poder realizar las operaciones de prevención de seguridad y de igual manera el tratar de poder acomodar a todos los asistentes. 630 personeros del municipio y 1.200 policías estarán cuidando de la seguridad de los asistentes. Todos somos independientes del Valle. Somos Ecuador. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Y ahora nos enlazamos con Joana Cañizares, quien está en los exteriores del Estadio Atahualpa, para contarnos los detalles de los operativos que se realizarán para el partido del Independiente del Valle. Joana, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Son 630 los uniformados que van a participar en este gran operativo de seguridad para que usted disfruten en familia de este importante cotejo. Seguramente ya está contando los minutos para ver jugar al Independiente del Valle y ganar esos importantes puntos. Vamos a conversar esta mañana con el Secretario de Seguridad, Juan Zapata. Primero, su pronóstico. ¿Cuánto ganamos hoy? Bueno, ahora todos somos independientes, Joanita. Así que por lo menos 2-0 tiene que ganar. Ojalá sea así. Usted ha venido de rojo, pero yo vine de azul para apoyar al Independiente porque es el Valle donde vivimos. Así es, así es. Hoy todos somos independientes. Pero buenas noticias, Joanita, ya las condiciones técnicas y los informes técnicos del COE Metropolitano han dado que este partido lo hemos catalogado de bajo riesgo. Por lo tanto, se ha dado el 100% del aforo. Quiere decir que el día de hoy estarán 34.646 aficionados. Y sobre todo, como le vuelvo a insistir, está todo listo. Son nueve instituciones metropolitanas que van a estar aquí con bomberos, policía metropolitana. Son 315 vendedores acreditados. Con lo cual ya va a ser una verdadera fiesta. Que la gente venga con toda tranquilidad y sobre todo con el ánimo de apoyar también, que es lo más importante. Estamos tecnológicos. Sí, sí. El dron también va a ser importante. Sobre todo eso nos ayuda también en los temas de movilidad para ver cómo están los entornos, el tema del espacio público. La policía entiendo que también tiene su dispositivo preparado. Así que la gente que venga con toda la tranquilidad va a estar ambulancias de bomberos, motos de prehospitalaria también dando vueltas, bomberos en la parte interior. Verificando sobre todo lo que es los lugares de donde se está manipulando y se utiliza el gas, las comidas. Sí está todo. Vamos a tener un puesto de mando adentro en el búnker con 10 instituciones de prevención y respuesta. Y sobre todo, como le vuelvo a insistir, que hoy gane el independiente. Eso es lo que queremos. Y que el 100%, como le vuelvo a repetir, el total del aforo está autorizado. Así que habrá un poco más de ayuda para los vanificados. Claro que sí. Hoy ganamos. Y si usted va a asistir al estadio, ya tiene todo listo, quiere saber qué va a pasar con las calles. Bueno, vamos a conversar esta mañana con Fausto Miranda, supervisor de la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es el operativo de tránsito que se ha preparado para hoy? Sí, muy buenos días. Efectivamente, nuestro operativo ya empezó a partir de las 6 de la mañana. Están cerradas las tres calles que están en contorno al estadio Atahualpa. Adicionalmente a eso, a las 6 de la tarde se va a suspender el giro izquierdo en las 6 de diciembre hacia las Naciones Unidas. Y a partir de las 7 de la noche se va a restringir el paso a vehículos livianos en el sentido de las 6 de diciembre desde la Portugal hasta las Granados. ¿Desde qué hora? Desde las 7 de la noche. Y lo que vamos a implementar es a partir de las 9 y 45 de la noche, cuando termine el partido, un contraflujo en el túnel Guayasamín, en sentido Quito Valle. Entonces, todos los asistentes que vengan en sus carros particulares, le estamos indicando que es preferible que salgan hacia el valle o que cojan a Simón Bolívar por el túnel Guayasamín, que estaremos habilitados un contraflujo. ¿Y dónde parqueamos? Bueno, están habilitados todos los parqueaderos de la Carolina, adicionalmente lo de los centros comerciales, pero le sugerimos a la ciudadanía que vengan en transporte público. Va a estar totalmente habilitada la ecovía todo el tiempo y adicionalmente a la terminación del partido vamos a tener 10 unidades adicionales que se arrancan cada 5 minutos para poder desalojar el estadio. Perfecto, ¿usted quiere saber a qué hora se abren las puertas? ¿A qué hora tiene que venir? Bueno, Capi, ¿a qué hora podemos entrar? Bueno, el partido es a las 7 y 45, las puertas se van a abrir a las 4 de la tarde y las donaciones desde las 3 de la tarde, así que todos hacer fuerza hoy. Claro que sí, no se olviden que van a encontrar en cada ingreso un punto del Patronato San José donde ustedes pueden entregar comida para bebés, leche de fórmula, papillas y también juguetitos para esos niños preciosos que están esperando en Pedernales, en Jama, en El Matal, en Coaque, sus obsequios para celebrar el Día del Niño. Chicos, ustedes no lo olviden, a las 3 de la tarde todos aquí haciendo fila entregando los juguetitos y la comida para bebés. Que tengan un buen día. Igual tú, Joana, muchísimas gracias por la información. Y hoy gana el Ecuador en el Estadio Olímpico. Así es, es un partido de solidaridad, todos los ecuatorianos unidos por una causa. Seguir apoyando a nuestros hermanos de la costa, ya lo escuchamos a Joana que nos dijo, fórmula para bebés, pañales, son algunas de las cosas que se necesitan en este momento. Juguetes, juguetes, para que estos niños tengan un regalito. Claro que sí, y recuerden que la solidaridad no es dar lo que nos sobra, es dar algo bueno, algo que nos cueste un poquito, porque así contribuimos mucho más. Ayudar a nuestros hermanos de la costa en este partido de Independiente versus Pumas de México, vamos a ganar. A partir de las 3 de la tarde ya estarán habilitados los puntos de recolección de sus ayudas. Por favor, de manera organizada vaya dejando toda su contribución. Y a partir de las 4 de la tarde las puertas abiertas. Es un momento de hacer una pausa en la información, pero antes una representación del tema del día. Vamos a ir luego de la pausa con nuestro tema del día, hablaremos sobre los quito cables. Una protesta se registró hace poco en el sector del condado. Los moradores están muy preocupados porque no quieren que esto les pase por encima de los techos de sus casas. Conversaremos también, además tendremos la opinión de las autoridades y también la de un experto con el que vamos a conversar sobre la factibilidad de este proyecto de movilidad para los capitalinos. Conozca todos los detalles en nuestro tema del día. Vaya escribiéndonos ya a través de nuestra cuenta de Twitter. ¿Usted qué piensa sobre la oposición de estos vecinos y este proyecto tan anhelado y tan anunciado? Ya llevamos algunos meses esperando. Hace un año se anunció incluso que empezaba ya la construcción. Bueno, conversaremos sobre el tema luego de la pausa. Ahí está para que nos escriba, arroba 24 horas. Ya volvemos. Siete de la mañana con 51 minutos. Aquí empezamos con nuestro tema del día. La construcción del proyecto Quito Cables en la zona norte de la capital genera oposición en algunos vecinos de los barrios por donde se realizará el trazado de las cabinas. Uno de ellos es el sector del condado donde protagonizaron una marcha. Pero ¿qué son los Quito Cables? ¿Qué contempla el proyecto realmente? ¿Cuántas personas se van a beneficiar en esta zona del norte de Quito? Hoy en nuestro tema del día despejamos todas estas cuestiones. Los vecinos de la urbanización del condado protagonizaron una manifestación en contra de la construcción del proyecto Quito Cables. Pizulí, Larroldos y Lofelia indican no estar de acuerdo con la obra porque ésta atentaría contra su privacidad y porque creen que hay otras alternativas para la movilidad en la zona. No, no nos han dicho que no va a ser visible. De hecho va a ser visible porque nos han confirmado que sí va a pasar por la urbanización. Que se vean vulnerados nuestros derechos a la vista, nuestro derecho a la privacidad y el derecho al buen uso del gasto público. ¡No, no, no, no! Los protestantes aseguraron que realizaron su propio estudio y que este proyecto no es factible ni cumplirá con las expectativas planteadas por el municipio de Quito, quien ejecutará la obra. Pensamos que esto no es una solución. Supuestamente va a haber, se beneficia esto a 200 mil personas, pero solamente puede transportar 3 mil 600 en una hora pico. Eso significa que solamente el 2% de la población del noro occidente va a ser beneficiada y el 0,01% de los viajes de Quito se va a gastar 50 millones de dólares. Yo no quiero panorámica, señorita. Yo no quiero panorámica. Yo quiero transporte. Según el municipio de Quito, este es un sistema de transporte público innovador, cómodo, ágil, seguro y moderno. Además que servirá para la implementación de un sistema de regeneración urbana integral para los barrios del sector. El transporte público por cable hará en el máximo de su tiempo 20 minutos, es decir, hay gente que va a estar ahorrando una hora de ida y una hora de vuelta. Aunque aún no se inicia con la construcción del proyecto, desde la Secretaría de Movilidad se indicó que ya se hicieron los estudios de la obra, que definió los sitios donde se edificarán las torres, la dimensión de estos soportes, el tamaño de las cabinas, el tipo de motores, los cables y la ubicación de las estaciones. En lo que corresponde al impacto estructural que tendrán las cabinas en la zona, se indicó que técnicamente desde el techo de una vivienda hasta la base de una cabina, habrá 12 metros de distancia y que la vista dentro de la misma será horizontal. La gente cree que el cable va a pasar por el techo de su casa, en el sector del condado y toda la ruta en sí. La norma nos dice que debemos estar desde el techo 4 metros de altura como mínimo hacia la cabina, hacia el piso de la cabina. En el caso del condado y en el caso de toda esta ruta en general, lo mínimo entre el techo de una casa, desde el lugar más alto hasta el piso de la cabina, son 12 metros y de ahí hasta 18 metros. Es decir, es prácticamente imposible que esto pueda generar ningún tipo de molestias a las personas. Es decir, tendría en verdad que alzar mucho la vista para saber que está pasando por ahí algo. En sí, el proyecto contempla que en las diferentes rutas Pizulí, Jaime Roldós, Lofelia, tendrá una extensión de 7,9 kilómetros, 6 estaciones y puede desplazar 30 mil pasajeros desde Pizulí y 25 mil desde la Jaime Roldós. Contará con 326 cabinas con una capacidad de 10 personas sentadas. Ofrecerá tiempos de viaje desde la Roldós a Lofelia de 11 minutos. Se acuerda que se han acabado los estudios y en este momento vamos a entrar en un proceso ya de licitación del sistema. En la actualidad, tres compañías de transporte público brindan su servicio en esta zona. Es decir, un morador de Pizulí debe de agarrar hasta dos buses para llegar solo hasta la Mariscal Sucre. Es un promedio de aproximadamente dólar 50 lo que debe de gastar un habitante de estos barrios para llegar a su destino. El interés colectivo tiene que estar siempre sobre encima de cualquier interés particular. En este caso la ruta no es hecha por nosotros. Hay un estudio de muchísimo tiempo en donde se abarca la oferta y demanda, el origen y destino de la gente y los beneficiarios. Gente extremadamente pobre. En función de estos plazos, la línea norte de los Quito Cables se edificará casi un año después de que el alcalde, Mauricio Rodas, presentara el proyecto el 14 de mayo de 2015. Los recursos que se destinarán a este proyecto constan ya en el presupuesto del municipio de 2016. Son alrededor de 50 millones de dólares y se estima beneficia a 200 mil personas. Helen Quiñones, 24 horas. Bueno, la preocupación que tienen los moradores del condado ante la posibilidad de que los Quito Cables pasen por encima de los techos de sus casas es legítima, aún más cuando se trata de un proyecto que, según dicen, no ha sido socializado con ellos. Sin embargo, y como lo dijo el secretario de Movilidad del municipio, el interés de un grupo de moradores, por más legítimo que sea, no puede imponerse sobre el interés colectivo. Y Quito definitivamente necesita de manera urgente alternativas de movilidad. Si es o no la mejor opción, pues los estudios técnicos serán los que lo determinen. Pero también es muy importante que tengamos la opinión de expertos urbanistas independientes, como nuestro invitado de hoy, Jaime Izurieta, para que nos aclare un poco el panorama sobre el tema. Jaime, gracias por acompañarnos. Gracias, Gisela. Bueno, hay experiencias sobre este tipo de movilidad aérea en algunas otras ciudades, como Medellín, por ejemplo. También me imagino que debe haber pasado por encima de los techos de las casas y allí funciona de muy buena manera. ¿Cuál sería la recomendación o al municipio e incluso a la comunidad que está muy preocupada por dónde van a pasar estos Quito Cables? En efecto, hay innumerables proyectos de cables, de góndolas que pasan por encima de zonas habitadas. Hay en Medellín, hay en La Paz, incluso en Beirut. Yo me subí en uno que pasa mucho menos de 12 metros de los techos de las casas. Y sí que el mínimo es cuatro, ¿no? Ajá. Para pasar por el techo de la casa. No es lindo. Es decir, si tú eres el dueño de la casa, no es lindo que te pase por encima de una góndola. Hay que estar súper claros con eso. Lo que yo sí creo es que los trazados pueden estudiar un poquito mejor el derecho de vía para que lo que pasa por encima de las propiedades sea lo mínimo. Es decir, minimizar el impacto de derechos de aire sobre las propiedades en la parte de abajo. Eso inclusive puede lesionar el momento en que yo decido en mi edificio, si es que el uso del suelo me da, si yo decido en mi lote tumbar mi casa y hacer un edificio y tengo una góndola que pasa por encima, me está limitando, ¿sí? Entonces, es un modo de expropiación, si tú quieres. Según el municipio, decía que se estarían afectando en el sector del condado, o sea, pasaría por alrededor de 25 casas aproximadamente, no recuerdo el número exacto, pero que no serían en sí toda la urbanización la que se vería afectada. También hay la ubicación de las columnas, ¿no? Que seguramente pasarán por algunos sectores, igual va a generar molestias. Las ven. En sí no es tan preocupante. Son 25 casas, realmente el derecho de vía de una góndola de estas es muy pequeño. El derecho de vía es el espacio por el que pasa la góndola con un espacio de seguridad a los lados. Si hablemos de que la góndola tiene, no sé, un metro, un metro cincuenta, un espacio de unos cuatro metros, cuatro metros cincuenta puede ser más que suficiente, ¿sí? Si son 25 casas, realmente se ha minimizado el impacto sobre la cantidad de casas que van a pasar. No me gustaría ser una de esas 25 casas. La parte estadística es muy aparte. Y la parte de las torres, yo creo que son una oportunidad. Estamos muy acostumbrados a que nuestras urbanizaciones cerradas están completamente amuralladas y estamos un poco no tan protegidos adentro, pero creemos que estamos protegidos. Esas torres pueden convertirse, si es que se genera un proyecto de mejoramiento del espacio público, puede ser que esas torres sean espacios públicos interesantes, inclusive para la universidad. Es un tema interesante, ¿no?, sobre los conjuntos cerrados y cómo se apropian incluso de los espacios públicos. Es un tema que incluso leí que iba a presentarse en Hábitat 3, que va a ser en Quito, el tema de cómo utilizamos en Latinoamérica los espacios públicos y estas urbanizaciones cerradas que, en cierta forma, se adueñan de estos espacios públicos y limitan el uso de ellos en muchos casos, ¿no? Sí y no, porque son terrenos privados. Y en el caso de que lo sean, porque en Quito hay sectores en donde se cierran calles y que no son realmente conjuntos residenciales privados, sino que son calles o barrios enteros, ¿no? Por el tema de la seguridad que nos preocupa a todos. Pero que es un poco contraproducente, ¿sí? Porque lo único que logro yo con un muro altísimo es que nadie sepa que se están robando mi casa. Porque no se ve, porque no tengo ningún contacto. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, completamente. Pero volviendo al tema de los Quito Cables, entonces podría... Volviendo al tema de los Quito Cables, a mí me parece que las torres pueden ser buenos espacios públicos si se los trata como tal, si se reúne a las urbanizaciones y les dice, bueno, señores, ¿cómo podemos mejorar este espacio público, este espacio para que se haga, en realidad, un buen espacio público? Eso me parece que podría ser interesante. Lo de la pasada por encima, como te digo, no me gustaría ser una de esas 25 casas, pero de todas maneras se ha minimizado, evidentemente, el impacto sobre la luz. Bueno, hablamos solo del sector del condado, ¿no? El sector del condado. Pero también hablan, y una de las preocupaciones de los moradores es que se atenta contra su intimidad, contra su privacidad, ¿no? Pero ya se ha aclarado que las cabinas solo tendrán visibilidad hacia el frente o hacia atrás. No va a tener hacia abajo, como tienen normalmente las turísticas, ¿no? ¿Cómo se maneja eso urbanísticamente? Porque también dicen que atentan contra su paisaje, ¿no? Urbanísticamente, ¿cómo se maneja este tipo de proyectos y qué aceptación tiene ahora a nivel internacional? A ver, el paisaje urbano es complejísimo. El paisaje urbano no se compone solamente del cielo que ves arriba, sino también se compone de los postes de luz y de los hidrantes y de los buses. Bueno, pero ahora hay una tendencia a eliminar esa que le llaman la basura visual del paisaje, ¿no? Que son los postos, los cables. Hay una tendencia a eliminar para liberar el paisaje de eso en las grandes ciudades. ¿Atravesar un quito cable afectaría o no afectaría? En realidad, no tanto. Es decir, si eliminamos los cables y si soterramos los cables para ampliar o para abrir un poco el paisaje urbano. Sin embargo, los elementos como los buses, las góndolas, las torres, etcétera, son parte del paisaje urbano. Bueno, yo creo que pueden ser trabajados para que sean unos grandes espacios públicos. Yo creo que el debate tiene que ir un poco hacia otro lado. La gente del condado tiene todo el derecho de estar aterrada. Porque realmente, como te digo, esas 25 casas, no quisiera ser una de esas 25 casas, es esencialmente una expropiación de tus derechos de aire. Entonces, hay que estar súper claros con eso. Pero yo creo que el debate, más bien que la conversación en Quito se vaya hacia que existen nuevas formas de movilidad. Alternativas. Es muy importante. Existen alternativas de movilidad. No todo es el carro, aunque las ordenanzas en Quito le apoyan el carro. Le dan prioridad, ¿no? Generan, dan prioridad, las inversiones, dan una prioridad terrible. Y aparte es baratísimo manejar. Ponte, salimos de Cumbayá y pagamos 40 centavos de peaje, llegamos a la Mariscal o a la República de Salvador, nos quedamos dos horas, pagamos 80 centavos de parqueo, y bajamos de nuevo a Cumbayá, nos ha costado un dólar 60. Y las inversiones que se hacen son inmensas, y no hay una inversión complementaria o igual, equivalente, para transporte público, para peatones, para bicicletas. La intención está, pero obviamente la gran inversión se va hacia los autos. Y son solo el 27% de las personas en Quito que van en auto. Entonces, hay una desproporción ahí. Yo creo que debería costarnos lo que debe costar manejar. Es decir, es un costo súper alto. Estas alternativas como los metrocables, lo que permiten es que la conversación se vaya hacia tenemos otras alternativas. No solamente buscar ampliar vías, o no solamente buscar mejorar los parqueaderos, que es la solución fácil. Además, la promesa de este proyecto, según entiendo, es que sea como una arteria más de todo el corredor vial sobre la capital. Es decir, vamos a tener al metro, vamos a tener los quitocables que unen a la ciudad, y también vamos a tener los diferentes corredores viales que existen. Y la idea es hacer una sola cadena para eliminar justamente el transporte que aumenta el tráfico en la capital y unificar y ver cuáles son los sectores que se necesitan. Ahí también hay una polémica, ¿no? ¿Cuáles son realmente los sectores que necesitan ese tipo de movilidad en la capital? Hay críticos que dicen que, pues, Quito Cables no va a abastecer a la cantidad de usuarios que se necesitan, incluso para que sea sostenible este proyecto, ¿no? A ver, si nos vamos por esas, el metro tampoco. Es decir, las grandes necesidades de movilidad no están solamente en el hipercentro donde está planteado el metro. Bueno, pero Quito Cables es justamente esa idea, ¿no? De mandarles a otros sectores a la movilidad. Exacto, Quito Cables es justamente esa idea. Entonces, lo que hace Quito Cables es expandir, como lo hacían los alimentadores con el trole antiguamente, ¿no es cierto? Antiguamente, digo. Como lo hacían los alimentadores con el trole. La idea es que la movilidad funciona como una red. Y mientras más conexiones tú generas, y mientras más conexiones distintas, basadas en la red peatonal y después la bicicleta, y después los modos de movilidad, lo que decimos la partición modal, es decir, el pedacito del pastel que tiene cada modo de movilidad, empezando por los peatones, después hacia las bicicletas, y llegando al final a los autos privados, ¿no es cierto? Mientras más opciones tenemos y mientras más conexiones la red tiene, es mucho más sólida, mucho más fuerte, y nos da muchas alternativas. Por lo tanto, si es que logramos que un pequeñito porcentaje de gente deje el auto en la casa, ya se mejora el tráfico, inclusive para los que no dejan el auto. Así es. Bueno, y justamente lo importante de este proyecto es que va, o la idea central debería ser de que ayude a la movilización de aquellos barrios en donde tienen problemas en el transporte público. Justamente uno de ellos es la Pizulí. Ahora nos vamos a enlazar con Helen Quiñones, quien está en el sector de la Pizulí, con los moradores. Ellos tienen, pues, su propia opinión sobre este proyecto Quito Cables. Helen, te escuchamos. Buenos días, compañeros y amigos televidentes. Pues te cuento que sí, aquí la gente tiene su propia posición referente a este proyecto. Cabe recalcar una vez más que aquellos que habitan en este sector, solo en la parte de acá arriba, aproximadamente 80 mil personas se movilizan a través de estos vehículos. Son tres cooperativas que sirven en este sector, pero que aseguran que no abastece a todos los moradores de ese sector. Me encuentro a esta hora de la mañana con algunos moradores, precisamente de este barrio, que nos acompañan para contarnos cuál es la situación que tienen que vivir. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? María Galarza. María, si usted tiene que estar en un lugar a las 7 de la mañana en el centro, ¿qué hora debe de levantarse? A las 5 de la mañana por lo menos salir de aquí, porque el tráfico que se arma aquí en el colegio Charles Darún es terrible. ¿Es dura la situación que ustedes tienen que ver? Sí, realmente sí, es bastante el tiempo que estamos ahí en ese estancón. Ya. ¿Cómo hacen para que los niños vayan a la escuela y lleguen temprano? Es madrugar, o a veces salimos a las 11 de la mañana para que los niños entren 12 y media a la escuela. Y es muy duro porque no nos abastece los transportes de acá en la hora pico, es muy matado, los niños muy maltratados y muchas cosas. ¿Y cuántos buses, cuánto les representan dinero? Es mucho porque entre los niños tenemos que pagar de medios pasajes, pasajes enteros, ir a dejar a la escuela, venir de la escuela, y muy duro porque cuando se va con niños de abrazos es muy fatal la atención de los vehículos. Muy bien, muchas gracias. Por acá también tenemos a uno de los dirigentes del barrio. Buenos días. ¿Cuál es la posición de ustedes referente a este tema, el Quito Cables, para la parte norte? Muy buenos días. Nosotros creemos que se ha creado una gran expectativa en la comunidad y esto va a beneficiar mucho a los barrios, a los... ¿Cómo dice la gente? ¿Han tenido la oportunidad de socializar? ¿Saben ustedes de qué se trata? Se han hecho dos asambleas con los señores del municipio, nos han socializado. El tiempo se ha reducido, según uno lo explica. ¿Saben ustedes de qué se trata? ¿Cómo va a ser el servicio? El servicio va a ser... Están inicialmente 80 cabinas que van a llevar 10 personas por cada cabina y esto implica de 7 a 12 minutos desde Pizulí hasta el sector de La Ofelia. ¿Qué le parece a usted? Esto ha generado una gran expectativa en la comunidad, como le decía, y también hay un impacto dentro del proyecto Metro Cables porque en Pizulí se han arreglado alrededor de 30 calles que se encuentran en este momento pavimentando y repavimentando y eso ha cambiado la imagen. ¿Han dicho que es parte del proyecto? Que es parte del proyecto de Metro Cables que se encuentra en el arreglo de las vías, de las calles aledañas y transversales de la cooperativa que se encontraban mucho tiempo abandonadas. Muy bien. ¿Creen ustedes que se haga rápido este proyecto para que les ayude a solucionar el tema de movilidad? Claro. Nosotros queremos que ya continúen los trabajos porque esto es terrible. A la mañana no se puede salir a la occidental. Se demora casi una hora en salir. El tráfico desde acá, desde Cangagua. Todito se forma un tráfico y es terrible las mañanas y las tardes es igual. ¿Ya se imagina usted movilizándose a través de las cabinitas? Ah, no, pues ahí sí ya es otra cosa. Ya, pues ya claro. ¿Y usted? Ya nos imaginamos que debe ser eso ya rápido. Ya, pues claro. Ya no hay que madrugar tanto. Ya no, pues ahí sí ya debe ser más. ¿Y quieren ustedes que se haga el... Claro, ya ofreció el señor alcalde y me imagino que creo que comienzan desde nuestro mes de julio o junio, creo ya. Muy bien. Estamos enterados. Muy bien, amigos televidentes y compañeros de estudio. Ustedes ya han escuchado. En este momento se realizan algunos trabajos que se les ha dicho a los vecinos aquí que es parte del proyecto. Este es parte de las actividades integrales que se realizarán en este sector del proyecto Quito Cables. Y ustedes ya han escuchado cuál es la posición de ellos. Está queriendo que se haga pronto este proyecto, que se lo lleve a cabo, ya que las necesidades de movilidad son bastante, bastante fuertes en este lugar. Ya han escuchado. Tienen que levantarse a las 5 de la mañana para poder llegar a las 7 a los diferentes planteles educativos en cuanto corresponde a los pequeños y también a los que les representa económicamente. Compañeros, esta es la información. Continúas desde Estudio. Buenos días. Buenos días para ti también, Helen. Mucha expectativa entre los vecinos de Pizulí por ese proyecto que sin duda va a ayudar a la movilidad de sus familias. Y ahora revisamos algunos de los mensajes que ustedes nos han enviado a través de nuestra cuenta de Twitter arroba 24 horas suyo, Pedro Villota Erdoiza. Ya era hora de que la gente que vive en la parte alta tenga cómo llegar rápido. Esos habitantes no cuentan con transporte propio. Gracias, Pedro, por compartir su opinión con nosotros en torno a nuestro tema del día. El siguiente tuit que nos llega es de Oliver. Esta obra dará realce al sector, contribuirá con la movilidad. Es hora de apoyar al mejoramiento de nuestra ciudad. Gracias, son los mensajes de nuestros tuiteros en esta mañana de martes. Vamos con el siguiente tuit, por favor. Sara, esta línea de Quito Cables favorecerá a miles de personas para su transporte entre la Rol 2 y la Ofelia. Ahí veíamos la emoción de los vecinos. Están contentos y ya se imagina, inclusive transportándose en estas cabinas. Sebastián Palacios, apoyemos el desarrollo de la ciudad. Sí, a los Quito Cables. Gracias, Sebastián. Ocho de la mañana con diez minutos. Pongamos, por favor, el siguiente tuit, a ver si podemos dar lectura a la mayor cantidad de estos mensajes. Factor dice, Factor H es un atropello sin estudios ni socialización y de más de 50 millones. Este tuitero también envía su postura y su opinión en torno al proyecto. María Leticia, esta obra es de trascendencia para una gran ciudad como Quito, mejorará hasta el turismo, dice María Leticia. Gracias también por escribirnos. El siguiente mensaje que nos llega es de Paola Hidalgo. El tiempo de traslado desde Rol 2 a Ofelia es más de 40 minutos, con cables o Quito Cables, menos de 10. ¿Por qué se oponen al bienestar de miles? Se pregunta Paola Hidalgo, pues como veíamos en imágenes y en el reportaje que les presentamos, algunos vecinos están en contra de que pasen las cabinas por encima de sus casas. Gonzalo Cordero, no nos oponemos por oponernos, exigimos socialización oportuna de los estudios. Esto seguramente es de un vecino que dice que la oposición llega pues con ese criterio. Estos son algunos de los mensajes. Gisela, continuamos contigo. Muchísimas gracias, Jorge. Sí son algunos de los mensajes y también veíamos a varios funcionarios del municipio que siempre nos escriben para aportar con su opinión en los tuits, pero es importante también que destaquemos lo que dice la ciudadanía. También tengo algunos de otros que nos dicen que no son 25 casas, sino 2.000 por las que pasará, o sea, de la urbanización del condado. Sí, pero no sobre las 2.000 va a pasar la línea de los quitocables. Pero sí, sí, es legítima su preocupación y su molestia. A nadie le va a gustar que le pase por encima una de estas cabinas. Y además que por esta línea, por este sector, son cerca de 300 cabinas las que se van a movilizar por ahí. Sí, tienen toda la razón en quejarse, pero es definitivo que Quito necesita alternativas de movilidad. Hay que analizarlas, hay que estudiarlas. Y por eso estamos aquí, ¿no? Porque queremos conocer un poquito más sobre en qué nos beneficiaría y en qué nos va a perjudicar este tipo de movilidad. El sector de la Pizulí, por ejemplo, tiene tantos problemas de movilidad y otros sectores que necesitan urgentemente alternativas, ¿no? Correcto. Yo creo que más que nada son proyectos de movilidad muy positivos, principalmente porque lo que hacen es permitir que la gente que no tiene mucho servicio de transporte pueda llegar al centro, al hipercentro, donde están los trabajos. Entonces, es una movida inclusive de inclusión social y desarrollo económico, no solamente de movilidad. Yo creo que son proyectos positivos. Yo creo que el debate alrededor de que no todo es hacer un puente elevado es excelente, es buenísimo, ¿no es cierto? Y yo creo que estamos en un punto en el que requerimos eso. Sí, lo que sí también se queja a algunos de los moradores del condado es que no se socializó el proyecto ni los estudios con los vecinos. Así que yo creo que eso es importante también de parte de la autoridad, ¿no? Que socialice el proyecto, que se los explique, por cuántas casas va a pasar, cuáles serán los beneficios y cuáles serán las deficiencias que van a tener a implementarse este proyecto. Eso es muy, muy importante. Pero hay que ver los beneficios también. Decían que en algunos sectores como el apicilí, por ejemplo, quienes se demoran una hora en movilizarse, van a demorarse solo 20 minutos. Y eso cambia tu calidad de vida. Eso mejora la calidad de vida. Hay que pensar mucho en eso también. Pero sí, hay que estar atentos sobre los estudios y hay que pedirle a la autoridad que facilite a la población esos estudios técnicos para estar claros y estar tranquilos con lo que se está haciendo en la ciudad. Yo creo que la transparencia es muy importante en los estudios. Eso es algo que tenemos que insistirle a la gente que está trabajando en movilidad, a la gente que está trabajando en la empresa de obras públicas, que tienen que transparentar los estudios. Los vecinos dicen que no conocen los estudios de los metrocables. Tampoco conocemos los estudios del puente sobre la Plaza Argentina. Es una cosa muy importante que se cumpla la ley de transparencia y que se presenten, que se difundan esos estudios. Hay una urbanista famosísima que ya murió hace algunos años que se llamaba Jane Jacobs. Ella decía que las ciudades solamente van a ser para todos cuando sean hechas por todos. Entonces, si viene alguien que puede tener las mejores intenciones y puede tener un diseño maravilloso, pero impone algo, realmente es muy difícil que se genere gobernanza. Y esa es una de las partes más importantes. La gente del condado se opone por obvias razones porque no lo conoce. Tal vez si lo conocieran, igual se opondrían, pero al menos ya tienen el beneficio de que es una decisión que la hacen conscientemente. La gente de la Plaza Argentina tampoco conoce cómo va a ser el barrio Bolaños, no conoce cómo va a ser su reubicación. No sabemos por dónde van a pasar los puentes, cómo van a salir por el Parque de la Carolina. Ese tipo de cosas tenemos que saberlas para hacer una decisión consciente, y para poder inclusive aportar, para que la ciudad sea hecha por todos y se genere gobernanza. Una muy buena recomendación para las autoridades municipales. Hay que socializar los proyectos, hay que abrirse para que se conozcan los estudios técnicos de lo que se está haciendo en la capital, incluso para que estemos tranquilos todos los quiteños. Yo le agradezco muchísimo, Jaime y Surieta, urbanista. Gracias por habernos acompañado en esta mañana y por su opinión. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con los deportes. Gracias por su sintonía. Ocho de la mañana con 28 minutos. Como cada martes les presentamos nuestro segmento ¿Cómo hacerlo? con Ana María Cañizares, quien en esta ocasión les va a contar cómo reportar las necesidades y requerimientos en las zonas afectadas por el terremoto. Así es, a través de una plataforma digital o por mensajes de celular, usted podrá desde cualquiera de las zonas impactadas por el terremoto, si necesita agua, alimentos, vestimenta, medicinas u otro tipo de ayuda. Ana María, bienvenida, cuéntanos cómo hacerlo. ¿Qué tal, Dicela, Jorge y amigos? Buenos días, se cumplió un mes ya del terremoto en nuestro país, y si usted desea seguir ayudando a nuestros hermanos damnificados, les invitamos a que lo haga a través de un portal de internet www.terremoto.com. De esa manera usted podrá canalizar la ayuda de forma organizada y sistemática, dependiendo las necesidades de cada una de las zonas afectadas y devastadas por el fuerte sismo del pasado 16 de abril. Les invitamos a conocer cómo hacerlo, que la mano solidaria se siga extendiendo en el país. La iniciativa oportuna de desarrolladores informáticos ecuatorianos permite desde el 18 de abril tener una plataforma de apoyo a los damnificados del terremoto. Ingresando a www.terremotoecuador.com podrá reportar y canalizar la ayuda de manera organizada y de acuerdo a las necesidades de cada cantón o de cada parroquia afectada por el fuerte sismo. Tratar de mapear la oferta de necesidades. Entonces lo que ellos quieren hacer es distribuir en un mapa que no más van a donar para no cruzarse. Y eso es lo que también estamos haciendo. Lo que hemos visto es más herramientas sobre cómo distribuir, canalizar cada reporte a una ayuda efectiva. El principal objetivo es que las donaciones y desplazamiento de rescatistas se haga de manera eficiente. La plataforma se alimenta de información de los voluntarios, organismos de socorro, rescatistas y víctimas que ingresan sus necesidades como agua, alimentos, búsqueda, entre otros. Para utilizar la aplicación debe seguir los siguientes pasos. Ingresar a www.terremotoecuador.com, luego dar clic en reportar. Se desplegarán tres opciones. Seleccionar mapa de ayuda, tipo de ayuda y compartir información en redes sociales. La idea es poder ayudar tanto al individuo como a los grupos. Entonces tenemos un enfoque social, de red social. Implementamos una funcionalidad en la cual permite, mediante los hashtags, mediante las etiquetas de Twitter, básicamente organizarse entre grupos. Estos pueden ser grupos privados, del gobierno, ONGs. Identificarse entre sí. Entonces todos los reportes que tengan, por ejemplo, hashtag Cruz Roja, pueden manejarse mediante ellos. Luego, dar clic en siguiente y seleccionar un punto en el mapa del país. O puede escribir el nombre de la ciudad o zona afectada por el terremoto. Escoger una de las categorías de necesidades. Pueden ser comida, agua, vestimenta, medicinas, rescate, transporte o albergues. En el siguiente paso, puede describir detalladamente el tipo de ayuda. Escoger una imagen relacionada a esta ayuda. Dar clic en solicitar ayuda. Visualiza tu reporte y compártelo en las redes sociales, Twitter o Facebook. También puedes ingresar tus requerimientos de ayuda mediante el número de teléfono celular, por mensaje de texto, SMS o WhatsApp a los siguientes números. 099-850-0405. 098-737-1414. 099-653-4596. Yo les pido a los ciudadanos que ingresen a la página, especialmente los que están allá en la zona, ingresen a la página, ingresen sus datos, nombre y celular, porque de esa manera tenemos un responsable donde alguien les puede llamar. Iniciativas como esta permiten canalizar la ayuda de forma más organizada y con las necesidades puntuales de los damnificados. La idea es sumar más reportes para llevar los requerimientos específicos. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Interesante, Ana, ¿no? Una plataforma para poder hacer más efectiva la ayuda. Claro, de eso se trata, que con el paso del tiempo podamos canalizar la ayuda enfocándonos en las zonas que lo necesitan. Si, digamos, Pedernales tiene ahora una necesidad urgente de medicinas, pues que la ayuda vaya enfocada a las medicinas o a la vestimenta o el agua. Siempre será importante saber estas necesidades a través de esta plataforma y lo que nos dice el vocero de terremoto.com. No dejemos de reportar necesidades porque de esa manera será más real la forma en que canalicemos la ayuda desde los diferentes organismos e instituciones. Y sobre todo, Ana, me parece muy interesante que viene ya muy especificado la necesidad de cada momento porque van cambiando. Como vemos, nos hemos dado cuenta al principio de la tragedia eran unas necesidades, ahora son otras. Así es, sobre todo que podemos, con los hashtags, subir a través del Twitter o a través del Facebook. Entonces, esto se vuelve cada vez más viral con la ayuda de las redes sociales. Interesantísimo, ¿no? Y son estas las alternativas tecnológicas, plataformas como estas, que nos sirven para una sociedad, un país que vive en zona de riesgo, para adecuarnos ya con la tecnología, incluso a momentos como el terremoto. Y enfrentar mejor la emergencia, enfrentar mejor estos meses que todavía serán de necesidad. Esto se va de largo, esta solidaridad de la gente y creo que será importante que sigamos reportando a través de esta y otras plataformas que también les seguiremos contando próximamente. Así es, Ana. Muchísimas gracias. Siempre con temas interesantes. Y yo te cuento que ayer, que se realizó conmemoraciones por un mes del terremoto, se dio en el Parque Bicentenario un evento muy especial para recordarle a la gente que los quiteños todavía quieren donar y lo van a seguir haciendo. Así es, una muy emotiva ceremonia que se hizo, pues, además, un compromiso de seguir trabajando para que la ayuda llegue a todos los afectados. Globos blancos hacia el cielo. Vela sobre la tierra. Y un minuto de silencio por las víctimas del terremoto del 16 de abril. Han sido horas y semanas muy difíciles. Deseamos profundamente que la vida, que Dios nos dé la fuerza y les dé la fuerza y la paz para superarlo. Los quiteños fueron entre los primeros en que reaccionaron con ayuda para los afectados del terremoto. Al momento, acá, el Parque Bicentenario ha podido despachar y entregar directamente en manos de las familias afectadas más de 2.191.000 kilos de alimento y agua. Un mes después del terremoto, a la misma hora, en el Parque Bicentenario de Quito, se hizo el compromiso de no bajar los brazos, de seguir con el corazón hinchado de solidaridad para que los hermanos de Manaví y Esmeraldas sepan que no están solos, que nunca les olvidaron como el grupo de los paules que desde hace 30 días siguen empacando y moviendo la ayuda hacia las zonas afectadas. Que día a día llegábamos aquí a las 7, 8 de la mañana y dábamos todo para que esas donaciones lleguen donde tienen que llegar. Ha pasado un mes y que vengan los meses que vengan. El mensaje es no desmayar y mantenerse fuerte para seguir ayudando a los hermanos de Manaví y Esmeraldas. Nelson Carrera, 24 horas. Nuevamente con ustedes en 24 horas en la comunidad. Mañana miércoles 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos y hoy queremos hacer un recorrido por uno de ellos que es poco visitado para que ustedes conozcan qué nos ofrece. Joana Cañizares está en la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit. Joana, cuéntenos qué hay de bueno en este museo, en esta biblioteca. ¿Qué tal Jorge, amigos? Muy buenos días. Bueno, generalmente cuando pensamos en visitar un museo enseguida nos ubicamos en el Centro Histórico, ¿cierto? Pero les cuento que acá en el norte, en Cotocollado, tenemos un gran museo con 10 salas de arte moderno, colonial, republicano que están esperando ser visitados por ustedes que están en casa precisamente porque mañana se celebra el Día Internacional del Museo. Esta mañana nos acompaña el director de la Biblioteca Ecuatoriana, el Padre José Nevado, para contarnos un poco de lo que tenemos en estas salas. A mí me ha llamado muchísimo la atención esta imprenta que data del siglo XVIII. Padre, cuéntenme un poquito, por favor, cómo funcionaba esta imprenta. Esto más que es para imprimir... ¿Grabado? Grabado, sí. Entonces se ponía aquí una placa en donde estaba excavada el grabado y de ahí se imprime la placa sobre el papel. Sumamente interesante. Por acá tenemos otra imprenta. Sí, este tipo de imprenta ya es para tinta, para hacer impresos como este, diferentes. Recuerden ustedes, y quizás ustedes ya no lo recuerdan porque son jóvenes, que las imprentas, los libros se iban montando letra por letra, cada palabra en cada página. Entonces esto es de ese tipo de imprenta. ¿Qué tenemos por acá? Usted me comentaba antes de salir al aire que tienen originales del himno nacional del Ecuador. Sí, esta sala donde estamos es sobre todo histórica. Entonces tenemos un ejemplar de la primera edición en Francia de la música del himno nacional y por otro lado tenemos el original de mano de Juan León Mera de la letra del himno nacional. Yo quiero por favor que nuestro compañero Freddy se acerque y pueda hacer una toma cerrada de cuál era la letra de Juan León Mera. Sí, aquí tenemos expuesto un facsímil de lo definitivo, pero tenemos otra copia del mismo Juan León Mera en que él hace correcciones a su misma letra. Sumamente interesante. Cuénteme cuál es el horario de este Museo de Arte e Historia que está dentro de la Biblioteca Ecuatoriana. Bueno, aquí atendemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde seguidos de lunes a viernes. No tiene costo el ingreso. No tiene costo el ingreso. Pueden venir a ver todo lo que... Todo lo que ofrecen, todo lo que se exhibe en estas 10 salas de este hermoso museo que está ubicado en el sector norte, en Cotocoyao. ¿Demos referencias, padre, por favor, para que las personas que están en casa vengan y los visiten? Tenemos, estamos ubicados en la calle José Nogales y Francisco Arcos. Eso quizás no les diga mucho a muchas personas, pero estamos cerca de las oficinas de La Delicia del municipio de Quito, a dos cuadras de eso. Bueno, y mientras ustedes, con nuestro compañero camarógrafo, hacen un recorrido de esta sala donde muestra diferentes etapas de la vida de Gabriel García Moreno, yo quiero que nos cuente sobre la biblioteca. Me he quedado admirada, bastante asombrada, porque usted me comentaba que aquí hay periódicos que datan desde hace mucho tiempo. Sí, tenemos la mejor colección de periódicos seguramente que hay en el cuadrado, de periódicos ecuatorianos. Y muchos de esos periódicos, sobre todo los más antiguos, los estamos digitalizando. Tenemos ya más de cuatro millones de páginas digitalizadas que están a la disposición de las personas que quieran adquirir los CDs. Esta parte de la sala tiene sobre todo valor por los recuerdos de Eloy Alfaro, donde está la pila bautismal de Eloy Alfaro, y los recuerdos sobre todo de Gabriel García Moreno. Tienen incluso digitalizados periódicos como Las Primicias de Quito. Sí, Las Primicias de Quito y otros periódicos que hace mucho tiempo que dejaron de existir. Los tenemos ahí. Repitamos por favor, Patrick, el horario para que las personas en casa aprovechen y visiten acá en el norte de la capital este museo dentro de la biblioteca ecuatoriana. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ininterrumpidamente, y no tiene costo la visita. De verdad que son bienvenidos todos los que quieran venir acá. Perfecto. Son 10 salas que ustedes pueden visitar dentro de este Museo de Arte e Historia de la Biblioteca Ecuatoriana. Ya lo saben, están ubicados a dos calles apenas de la Administración Zonal de la Delicia, así que están cordialmente invitados. Yo ya estuve en tres salas y realmente me quedé asombrada. Es bellísimo este museo, así que, invitados. Muchísimas gracias por esa invitación, Johanna. Pues ya saben, todos a disfrutar de esos espacios maravillosos. Mañana es el día del museo, así que todos a visitarlo. En familia, es una buena actividad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video